Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy discutimos es de gran relevancia para nuestro país, pues se trata de la aviación, un sector trascendente para nuestra economía. Recuperar la categoría 1 es urgente para fortalecer la competitividad en México, sólo así podrán generarse nuevas rutas y mayor atracción de inversión. Lo que traerá como resultado no sólo un mayor crecimiento económico en la industria, sino la seguridad de todas las personas que utilizan el transporte aéreo para ir de un lugar a otro. Sin embargo, este mismo dictamen incorpora la figura de asignación, lo que significa la entrada de operaciones de una aerolínea oficial, con reglas totalmente distintas a las que hoy se someten las aerolíneas nacionales, mismas que operan bajo los esquemas de concesión y permiso. La asignación a empresas para estatales sin licitación representa una amenaza para la transparencia, la equidad y la libre competencia, ya que se establece un trato distinto a la aerolínea oficial, que además deberá de ser subsidiada por parte del gobierno bajo la opacidad y probablemente envuelta en prácticas de corrupción. Es un retroceso claro a la economía de nuestro país, sobre todo cuando la industria es promotora de desarrollo y competitividad. La propia COFESE ha advertido que la propuesta significa para el desarrollo eficiente del mercado del transporte aéreo, por lo que al aprobar este dictamen estaríamos cometiendo un grave error. Compañeras y compañeros, no podemos omitir el desaseo con el que se constituyó este dictamen, un dictamen que no fue elaborado en Comisiones Unidas y fue una imposición, de un grupo mayoritario imponiendo su voluntad en contra de nuestro reglamento y estatutos, atendiendo únicamente los intereses de unos cuantos. En la vacada naranja votaremos en contra de este dictamen, sabemos que es imperativo para nuestra economía recuperar la categoría uno, pero no podemos aprobar una reforma en la cual no se puede asegurar un piso parejo para estatales y las aerolíneas nacionales. No permitiremos que se afecte la competitividad en este sector tan importante para el país. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Delgado Ventura. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.